Contéstame, ¿a qué le tienes miedo, Juan Pablo? Que no le tengo miedo a nada. Entonces, ¿por qué te hiciste pipí? No alcancé a levantarme. ¡Ya! Bueno, está bien. Ve a bañarte en lo que yo platico con tu mamá para que te cambie las sábanas. Vas. ¡Arcelia! Juan Pablo, tú ya sabías resolver esas operaciones. Ya no me diga nada. ¿No me contestes así? Mis, por favor, me está doliendo la cabeza. O sea, vete a la enfermería para que te den una pastilla. Algo está pasando con Juan Pablo. Fui por él al colegio porque le dolió la cabeza. Y la maestra aprovechó para decirme que está bajando su rendimiento académico. Y además anda de malas. ¿Lo llevaste al doctor? No, no, porque el dolor de cabeza se le pasó y las veces que le pregunté me contestó que ya no le dolía nada más. Tenemos que estar al pendiente. No, no, porque el dolor de cabeza se reveals. No, 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 y que nosotros vamos entregarse. No, no, porque el dolor de cabeza se defende. No, no, pero el dolor de cabeza se refiere. ¡Pam! ¡Pam! ¡No, no! ¡Buenos días! ¡Juanpa! Mi amor, ¿cómo pasaste la noche? No sé. Juan Pablo está sudando, mi amor. Ay, estás ardiendo en fiebre. Yo no puedo dormir en toda la noche. Mi amor, hubieras ido a buscarme. Ahora mismo vámonos al doctor. Vente, vente, vente. Pásame los besitos. Eso. Ven. Ven, el otro. Oye, mi vida, ¿hay algo te ha dolido? Ay, mi amor, cuando sea así, veme a buscar mi cuarto, ¿sale? Ven. Listo, Juan Pablo. Ve un momento con mi secretaria en lo que platico con tu mamá y tu abuela, ¿va? Es cierto. Eso. Armando, ¿qué tiene mi hijo? ¿Por qué le subió la temperatura? No fue por ninguna causa física, Arcelia. El niño es muy sano. Entonces, ¿qué le pasa a mi nieto? Puede detectar algunos síntomas de ansiedad muy marcados en Juan Pablo. La fiebre y el dolor de cabeza son maneras de somatizar esa ansiedad. Pero si mi hijo tiene apenas ocho años, ¿por qué podría estar enfermo de ansiedad? Es muy común que los niños sientan miedo o un estado de alerta ante algo que les representa un peligro potencial. Y ese miedo puede ser tan grande que se convierte en un cuadro de ansiedad. ¿Esta ansiedad puede ser por lo que no ha dormido? Es muy probable, Arcelia. Y esta falta de sueño que ha tenido en estos días es lo que ha provocado los cambios en su estado de ánimo y el bajo rendimiento escolar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para ayudarlo? Les voy a recetar el medicamento para controlar la fiebre. Pero es necesario que Juan Pablo reciba psicoterapia para descubrir el origen patológico de esa ansiedad. Le dijimos a mi mamá que nos trajera a verte cuando pasó por nosotras el colegio. Sé que estás enfermo. No sé, mi mamá dice que es un peligro al que le tengo miedo. ¿Y le dijiste a mi tía que es por lo de Momo? No, y no quiero que ustedes le vayan a decir. ¡Pero tienes que hacerlo! ¡No, Ana! Y si tú me quieres, no le tienes que decir a nadie porque los niños que tienen miedo son unas gallinas. Yo no soy una gallina para asustarme. Yo soy una gallina. Yo soy una gallina. Gracias por traer a las niñas, Lourdes. Ay, de nada, cuñiz. Me tocaba la ronda esta semana y no me costaba nada traerlas. Se quieren mucho. Sí. Y la visita de sus primas le va a hacer muy bien a Juan Pablo. Vas a ver. ¿Cómo vieron a su primo? Bien, mami. Oigan, ¿ya ustedes les dijo qué es lo que le está causando ese miedo? Si saben algo, tienen que hablar. Juan Pablo se va a enojar porque me hizo que no te dijera nada, tía. Pero ya no puedo callar. Muñeca, dime lo que está pasando. ¿Sabes que lo voy a usar para poder ayudar a tu primito, mi amor? Juan Pablo le tiene miedo a Momo por culpa de Gustavo. Mi hijita, por favor, cálmate. Estamos aquí para pasar tiempo como familia. No para que se estén peleando. Mamá, yo no puedo. Todo es culpa de Consuelo porque ella no sabe controlar a su hijo y por eso es que mi hijo está muerto de miedo. Pues qué delicadito tu hijo. ¿Qué tratas de decir? Pues eso. Que qué delicadito. Escúchame bien. Ya me tienes hasta el gorro, Consuelo. ¿Qué crees que no me doy cuenta que le estás echando los ojos a mi marido? ¿Qué estás haciendo? A ver, a ver, a ver. No te voy a permitir, hermanita, que le faltes el respeto a mi mujer. Y tampoco a Manuel, que es una buena persona. Estás en la mente de los niños. Yo te juro, cuñado, que no es cierto nada de lo que dices, Celia. He tratado de sacar esas ideas de la cabeza. Pero no más, no me hace caso. ¿Y por qué será? Porque te la pasas defendiéndola a ella antes que a mí. Marcela, por favor. No, 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 no. Por favor, nada, Manuel. Y allá tú, si quieres estar como si nada, hermanito, porque te está viendo la cara de Tarun. ¡Oye, María, María! Todos nos tenemos que tranquilizar. Con los ánimos encendidos no nos vamos a arreglar. Pues aquí ya no hay nada que arreglar, suegra. Yo no voy a seguir tolerando que se me expuse de no sé cuántas cosas. Diego, vamos. No, Consuelo, estamos en casa. Sí. Niños, no. ¿Por qué no escuchaste que tu hermana me insultó, Diego? Vámonos ahorita. Y no pienso volver a poner un pie aquí con Arcelia presente, ¿eh? Voy por los niños. Consuelo, por favor. No. Consuelo. Gustavo, hermana, vámonos, vamos. Suscríbanse. Respíranse, abuelos. Buenas tardes. ¿Voy a ver? Vamos. Nos vemos, mi hijito. Nos vemos. Cuídate mucho. Dios de vida. Perdón, papá. Te apuesta. Lo hiciste, hermanita. Ay, bueno, tu mujer. Pues nosotros también nos vamos, papá Hija, te lo ruego Mamá, ni modo, así son las cosas Y yo tampoco pienso volver a estar aquí Cuando esa descarada esté No, perdón Vámonos, niños Ándale, papá Encima de la bronca que tenemos con Juan Pablo Vas y te peleas con Consuela Solo dije la verdad de lo que pienso, Manuel Pero yo no te he faltado No tenías por qué insultar a Consuela Y te sigues poniendo de su lado Yo soy tu mujer La mamá de tus hijos Mira lo que el mugroso de Gustavo le hizo a nuestro hijo Él es el culpable de lo que le está pasando a Juan Pablo Ahora son niños Y además no tenías por qué desquitarte con sus papás Mira, no quiero seguir discutiendo contigo Lo que me importa ahora es salvar a mi hijo para que recupere sus amas Nuestros papás se dijeron muchas cosas feas Sí Yo no tenía idea que tuvieran ese tipo de problemas ¿Crees que se vayan a separar? Pues quién sabe Pero si está bien grueso eso que mi mamá piensa Que mi papá anda con nuestra tía En efecto, veo síntomas de ansiedad muy fuertes en el niño Y aunque la ansiedad puede ser un factor que nos ayude para resolver ciertas situaciones También es cierto que se puede convertir en una patología Cuando ya interfiere en nuestra vida cotidiana ¿Pero es normal que nuestro hijo tenga tanto miedo algo que ni siquiera existe, doctora? Sí, claro que sí, Emanuel Sobre todo cuando el niño se expone a situaciones para los que él aún no está preparado Como lo es el reto del momo La verdad es que todo esto el niño no lo está inventando Tanto que hasta puede ver esa imagen que le provoca angustia ¿Y cómo podemos ayudarlo? No sé, ¿que vuelva a dormir con nosotros? No le veo ningún problema a eso, Arcelia Pero también ustedes se pueden ir a quedar con él Lo que él necesita es protección Y así él va a poder solucionar todos sus miedos Nuestro hijo es tan pequeño para estar expuesto a cosas que no van con su edad Esa es la realidad de los papás de hoy en día Tenemos que hablar con nuestros niños De temas que antes creíamos que solamente eran para mayores Como lo es la sexualidad El reto este del momo La violencia Y tenemos que hacerlo Porque todo está al alcance de nuestros niños en las redes sociales Pa, ¿de verdad no te vas a ir? No, hijo, aquí me voy a quedar Duérmete tranquilo No, hijo, aquí me voy a quedar No, por favor, no, no me lleven Tranquilo, tranquilo, hijo, aquí estoy Cálmate Estaba soñando, hijo, no pasó nada Ayúdanos, madre mía Que mi hijo recobre la tranquilidad Y deje de sentir ese miedo horrendo Que lo ruego Virgen de Guadalupe No, 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 no A partir de este momento queda castigada la consola de videojuegos hasta nuevo aviso. ¿Qué pasa? No, es que no te estoy preguntando. Entrégame la consola y la de Dema. Está bien, ya. Te juro que voy a averiguar todo lo relacionado con ese mentado reto del Momo. Me vas a entregar también tu celular. Pero, papá... No, no, pero, papá, nada. Tenemos que llevar ese teléfono a un técnico para ver si no te robaron información o cosas por andar agregando gente que no conoces y ha cementado Momo. Entrégamelo. Está bien, ya. ¿Dónde más has estado haciendo estos retos? Pues también les querías de tu celular. No, hijo, ¿cómo se te ocurre? Ahí tengo información importantísima del trabajo, cosas de las tarjetas de crédito, fotos de ustedes. ¿En qué estabas pensando? Papá, solo era un juego. No, es que no es un juego, Gustavo. Estas cosas del internet son muy peligrosas. Un chistecito me armaste. No podemos permitir que esta situación nos separe como familia. Sí, pa, tú tienes toda la razón. Yo ya hablé con Gustavo y lo regañé por lo que hizo con el pobre de Juanpa. Pero Arcelia no tenía por qué acusarme de esas cosas. Discúlpeme, pero no... Arcelia está equivocada. Pero somos su familia. Y lejos de rechazarla, tenemos que ayudarla para que vea su error. Perdónenme, suegros, pero no pienso volver a verla. Ustedes, ustedes me tratan muy bien, pero Arcelia me menosprecia toda la vida, desde que Diego y yo éramos novio. Así que no pienso volver a su casa, seguir aguantándole sus vocerías. No te lo indicamos, mi hijita. Habla con Consuelo para que las cosas se aclaren. No, 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 papá. Ella fue la culpable de lo que le está pasando a mi hijo. Es un problema de niños. No voy a negar que Gustavo puede ser algo terrible, pero ustedes son sus mamás. Ustedes tienen que ayudarlos a que se arreglen. Y no para que terminen ustedes enojadas y distanciadas, por favor. Además, Gustavo es tu sobrino. Somos tu familia. Y no vamos a dejar de serlo. Ni por esta situación, ni por muchas otras a las que nos vamos a enfrentar en la vida. Mamá, lo siento. No voy a verle la cara de nuevo a esa gente. Y si van a seguir abogando por ella, les pido de favor que se vayan. Mamá. ¿Qué pasa, Beatriz? Beatriz. Mamá, no te pasa, mi amor. No te pasa, mamá. No me voy a perdonar si mi mamá se muere por mi culpa, papá. Ya cálmate, arceña. Verás que el doctor viene con buenas noticias. Genaro. ¿Cómo está Beatriz? Ya recuperé el conocimiento y se encuentra estable. En cuanto la traslademos, un cuarto la podrán ver. Ah, qué bueno. Con permiso. Gracias, gracias. Va a estar bien. Qué alegría tengo de ver de nuevo tus ojitos, mi viejita. En cuanto la den de alta, la vamos a cuidar para que esté bien. Todo va a estar bien cuando volvamos a ser la misma familia que siempre hemos sido. Mamá, hablamos de esto después, ¿sí? No. No, escúchame. No nos echen a perder nuestros últimos años de vida. Queremos ver a nuestra familia unida. Por favor, hija. Por favor. Vine a tu casa porque mi mamá tiene razón. Debemos mantenernos como una familia unida. En verdad te ofrezco una disculpa, Consuelo. Yo sé que mi hijo no es precisamente ejemplar y sé que... sé que nunca debió hablar así de Juan Pablo. Y por eso... también te pido una disculpa. Ya, como haya sido. La verdad yo no tenía por qué haberte reclamado algo que solamente existía en mi cabeza. Por mi inseguridad. Yo te juro que nunca he visto a Manuel más que como mi concuño. Arcelia, yo amo a tu hermano. Lo sé, yo fui la que vio cosas donde no las hay. De verdad, discúlpame. Te prometo que no vuelve a pasar. Bueno. Vamos a pedirle a Mari que nos prepara una botana, ¿no? Vamos. La imagen del momo no es más que una fotografía de una escultura que está en una galería de Japón. ¿Entonces no es algo del mal como dicen? No, claro que no. Solamente es una imagen que subieron en las redes sociales para crear un reto. Pero te prometo que si lo ignoras, no vas a desaparecer. Pero es que si da miedo. Claro. Y está bien que tengas miedo. No, porque no soy una gallina. No, Juanpa. El miedo es un sentimiento muy natural. No es un sentimiento de cobardes. La doctora tiene razón, mi amor. Yo también sentí miedo cuando vi una película que se llamaba El Exorcista. Y tenía más o menos tu edad. Sí, yo también la vi. Estuve varias noches sin poder dormirme. Pero vencí mi miedo y salí adelante. Claro. Porque los valientes se hacen a partir de los miedos que se sienten y que logramos vencer. ¿Entonces yo puedo tener miedo y puedo ser valiente? ¡Claro que sí, Juan Pablo! Mira, hagamos algo. Cuando tú tengas mucho miedo, cuenta. No te quedes callado. Platícaselo a tus papás, a tus primos, a tus amigos. Y ¿sabes qué? A ti vas a ser un niño bien valiente. Entonces voy a ser valiente aunque tenga miedo. Gracias por traerme con la doctora. Te amamos, hijo. Y siempre vamos a estar contigo para que salgas adelante. No es que en este programa nos tomemos en serio un reto como el momo. Pero existen niños de la edad de los que vimos que sí se toman en serio las cosas. Y debemos tenerlos bien supervisados para explicarles que no deben de tener miedo. Estemos alertas. Porque hay pequeños viendo estas cosas en redes sociales. Sin la supervisión de los papás. Y que están sintiendo miedo. Miedo que puede causar un problema en la vida cotidiana de nuestras familias. Y claro que todas las familias tenemos problemas. Pero es la comunicación y la unión los que harán que siempre haya una buena convivencia y cariño en la familia. ¿Quién es mejor que los abuelos para hacernos entender que durante toda una vida, en todas las familias, habrá discusiones, problemas. Pero que no deben ser lo suficientemente fuertes comparados con el amor que debemos tenernos como familia para vencer el peligro que puede representar el reto del momo.